Sí, 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 bueno, el Diablo con las Noticias o Anchorman, pues es una película con Will Ferrell, que, o sea... Will Ferrell, el bato a mí no me cae tan bien, pero aquí sí da risa, la neta. Aquí da mucha risa, aquí también sale Steve Carell, creo que sale Seth Rogen, igual, ajá. Sale Paul Roth, ¿no? Ajá, sale Paul Roth, sale... esta... este... ah... no, pues Paul Roth y... y ya, ¿no? No me acuerdo del nombre de Le Corzo, ¿cómo se? Este... no es este Paul Roth, Paul Roth? No, no, Paul Roth, es delgado. Fred Williard, Williard. A ver, déjame ver... no sé, pero bueno, a ver, sigue, sigue, sigue. Bueno, la historia es el centro de Ron Burgundy, que es un... es un presentador de noticias, más o menos por ahí de la década de los 80 o 70, y... pues es que está chistoso porque lo ponen como alguien, se puede decir, machista hasta cierto punto, y pues llega... llega la... la que pasaría a ser su esposa, pues este Ron Burgundy se la trata de... se la trata de ligar, por así decirlo. Pero ya es como de otro noticiero, ¿no? Ajá, ya está todo noticiero y... De otro noticiero a otra hora, creo, o algo así. Ajá. Es nueva en el noticiero. Pero están como enojados por trabajar con ella, porque como tú dices, son muy chistes, pero todos están enojados, el único que no es el que hace de Wilfrid, que se la quiere ligar. Sí, se la quiere ligar, pero es que, o sea, se arman unas historias alrededor de... de esta conquista, o sea, hay una escena donde uno de sus compañeros le dice, no, pues, vas a tener acción esta noche, y ahí en su trabajo abre un... un closet y hay un bol de preservativos, y... Y dice, ah, mira, este es de piel de... de oso, de oso grizzly, este te va a servir para tal cosa, y mira, este es de... de venado, no sé qué tanto, y... Sí, me acuerdo. O sea, sí, está muy buena. Y da... no sé, ya te acordaste de la historia, de la historia más o menos. De la escena donde yo, que más me acuerdo, es cuando le va a pedir que vaya a cenar con ella, y de repente va... y no, no, nada más sacan como la parte de arriba de su... de su cuerpo, de ella y de él, y cuando ya se va, pasan como la escena completa, y se le ve que la parte del pantalón está así. Ah, sí, sí. Mírate que yo vieras dos, y me acuerdo más de la segunda que de la primera. De la primera es que te digo que la vi de medias, pero yo no me acuerdo bien. Yo me acuerdo más de la segunda. Me acuerdo hasta... hasta donde está ella y él, este, en el bar, y de repente ya ve que, ah, este vato todo el mundo lo conoce, y se pone a cantar con su flauta, y se la pasan chido en el bar. Es de lo que... los recuerdos vagos que tengo, pero sí es una gran película con... Está muy divertida, Steve Carell es un tipo muy, muy raro en esta película, muy raro. Como que le pusieron el papel que le quedaría a Wilfred, ¿no? De inocente, raro, ¿no? Es que no sé si es inocente, porque también tiene su lado... su lado de acusador. Sí, sí. Es como... lo ponen como rarito. Ándale, muy, muy extraño. De hecho, no sé si fue la primera o la segunda. La segunda lo juntan con una... con una compañía de trabajo que igual es cerradita. Ah, sí, es cierto. Es la segunda, que es igual que ella. Pero, ¿cuál es el conflicto de la primera? Este, no me acuerdo. Creo que el conflicto de la primera era que no quería que fueras como que tal su compañera, pero a la vez era que ella llegara. Porque en la segunda es el conflicto con el otro que hicieron, ¿no? Que se agarra de golpes en el parque. Ah, que hay un... ahí sí hay un multiverso, de hecho. Confirmado. Confirmado. Creo que hasta sale un minotauro o algo así en la segunda. Sí, sí hay un montón de actores, hay un montón de cameos ahí. Eso sí. Y la segunda, me acuerdo que tiene una jefa que es afroamericana. Ah, la verdad. Que, ojalá, el personaje de Will Ferrell es como racista. Entonces, me acuerdo que hay una parte donde van a cenar. Y este Will Ferrell empieza a gritar, empieza a gritar, pues como de... Voy a hacerlo con mi... Con mi jefa. Dice, vamos a tener sexo interracial. Cosas así, quizás. No, la verdad es que están muy buenas. Tienen buenos chistes las dos. Sí. Están muy chidas. La pelea de la segunda está genial. Sí. Las voy a volver a ver. Están muy buenas. Sí, están muy buenas las dos. Sí, si tienen tiempo, este... Échenselas. Échenselas las dos seguidas, porque... Están muy buenas. Están en... Creo que están en Netflix. Sí, bueno, están las dos en Netflix. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!